Sí, lamentablemente dos situaciones de incendio, una fue el fin de semana anterior y ayer por la mañana nos enteramos de otro incendio, la primera vez afectó parte de un consultorio y la ventana y el leñero que teníamos y ahora en esta última ocasión fue más grave porque bueno, se dañó demasiado la puerta, si bien tiene arreglo no hay que cambiarla al 100% pero se dañaron parte del inmobiliario y la verdad que esta vez no está en condiciones de poder seguir trabajando cotidianamente como sí lo habíamos hecho en la semana anterior que intentamos empezar a recomponer la situación en cuanto a la tensión pero esta semana es imposible porque hubo mucho daño desde el humo, parte inmobiliario y bueno, hay que acomodar el lugar y bueno, la verdad que lamentablemente en esta semana nos hemos afectado por esa situación y no vamos a poder brindar el servicio que realmente nos gustaría brindar en la costa del Azul. Doctora, ¿hay afectadas en el incendio las historias clínicas de quienes asisten habitualmente allí? En realidad nos dijeron la radio y una mesa y bueno, esto es lo que decía Mariela que está todo lleno de humo, que no se puede respirar bien y todo eso. Normalmente la población que asiste a este centro de salud, ¿cuántos vecinos van habitualmente allí? Yo no sé el dato exacto de las familias. Sí, lo que sí sabemos, que por ahí está bueno que estuvieran los agentes sanitarios que son los que sí tienen datos precisos de la cantidad de gente pero tiene una alta concurrencia tanto de gente nativa como gente que se ha ido instalando en todo este tiempo, ¿no? Y en cuanto al centro comunitario que está dentro del mismo edificio, por así decirlo también hay bastante actividad. Ahora nosotros nos preguntamos qué hicimos nosotros, ¿no? Como para, digamos, como institución que tenemos esta devolución de alguna persona de un grupo de personas, la verdad que no lo sabemos pero sí lo que sabemos es que realmente se ve afectado la población en general porque no podemos brindar el servicio que corresponde y la verdad que es parte de nosotros como persona entonces la verdad que nos duele mucho esta situación. La idea y la esperanza que tenemos es poder aclarar la situación y si hay algo desde la institución que podamos cambiarlo para mejorar esta relación con la comunidad la verdad que queremos saberlo. Hoy tenemos planeado una reunión con todo el equipo del lugar porque nosotros nos asistimos a ese centro de salud para, bueno, charlar y esclarecer algunas situaciones y ver los pasos a seguir. Y obviamente que está convocada a toda la comunidad para una próxima reunión y que sería lo ideal es que participen la mayor cantidad de pobladores justamente para tomar una resolución y para ver si podemos esclarecer la situación. Pero por otro lado también se quemó la garita de la costa del Azul, o sea que esto va más allá digamos que solo para salud pública o el centro comunitario. Evidentemente tal vez haya una persona que está quemando los espacios públicos. Por lo pronto entonces la atención se va a ver recuperada o de alguna manera respuesta, ¿cuándo estiman ustedes? Y la verdad que no tenemos así como para decir una fecha porque bueno, hay que arreglar los daños que se han generado en la estructura edilicia. Y por otro lado, reacondicionar el lugar en general porque bueno, esto que decíamos del humo y todo perjudicó mucho el resto del inmobiliario y también el edificio. Así que bueno, tenemos que llevar gente ahora del hospital para poder hacer una buena limpieza para poder retomar de a poco la actividad e irnos organizando nuevamente. Pero no tenemos fecha de día. Sí, porque lo que pasa es que veníamos reparando, se incendiaba, reparábamos, se incendiaba, reparábamos. Pero ahora, tercera oportunidad me parece que la cosa no es tan sencilla y vamos a tener que tomar otras medidas, digamos. Por lo pronto hoy es la reunión con el resto del equipo y después se va a hacer abierta al resto de la comunidad. O sea, porque no tiene sentido que se queme una noche y al otro día se trabaja. Se queme, o sea que es una situación demasiado irregular. ¿Cabe la posibilidad de que trasladen el centro de salud, por ejemplo, hacia otro sector? No, en realidad la idea es que está ahí porque está la gente que vive ahí, una población numerosa y realmente el servicio lo necesita. El tema es este, como decía Lili, ¿hasta cuándo se puede sostener esta situación? Porque bueno, hay buena intención de que siga funcionando normalmente, pero hay situaciones en que no lo permiten. Entonces, bueno, ¿hasta dónde podemos sostener desde la institución eso? Y es por eso que empezamos a hacer estas reuniones primero con el equipo, después con la comunidad para empezar a dilucidar algo de lo que está pasando y a ver qué camino tomamos. En realidad, en principio, no es la idea ni cerrar ni trasladar ningún centro de salud. La idea es poder seguir trabajando donde ya se está trabajando, que no es poca cosa tantos años de trabajo ahí. Pero bueno, hay condiciones que hoy por hoy no lo permiten tener un funcionamiento normal. Gracias. 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 Gracias.